Información Muy buenos días, hoy 15 de diciembre a las 11 am nos reunimos con Meduca y Defensoría del Pueblo con los docentes de las regiones Ñocribo, Codrini y Dedrini donde se estuvo conversando sobre las movilizaciones de áreas de difícil acceso como también arreglos de carreteras, caminos y zarzo también damos seguimiento a lo que fue a lo de la huelga del año pasado del 2017 hasta la fecha en el cual no debemos de olvidar toda la lucha que se ha hecho por parte de los docentes y en especial de estas regiones apartadas donde se dará seguimiento a todos los temas establecidos en dichos acuerdos de la huelga del año pasado para el 2017 y el 2018 hubo grandes pérdidas de vidas humanas donde estudiantes y docentes murieron en la labor educativa esperamos para el 2019 no ocurra lo mismo y que los caminos y carreteras estén en buenos estados para dar la labor educativa que nosotros como docentes debemos de hacer Compañeros docentes de inglés, aquí estamos reunidos también para estar alerta en cuanto a la problemática que se hace en cuanto a los nombramientos que han salido de Panamá Bilingüe por favor todos estar pendientes porque de un modo u otro esto nos va a afectar muchas vacantes permanentes en el nombramiento de Panamá Bilingüe algunas otras, la mayoría sido TEFA en el concurso de nombramiento regular no debe ser posible que tengamos dos nombramientos simultáneos entonces por favor, sean alerta ¡T-shirts! ¡Fight for your rights! ¡T-shirts! ¡Fight for your rights!